Música Señoras y señores, queridos amigos, sean una vez más bienvenidos a este tiempo en el que ustedes y nosotros nos encontramos y en el que hablamos de las cosas que pasan, por qué pasan y cómo pasan, por lo menos es nuestra intención. De nuevo, una semana más vamos a charlar y a debatir siempre con invitados y opiniones distintas y a veces o casi siempre totalmente opuestas, porque eso es lo bueno de este espacio, que cuando están los políticos locales, los cercanos, hablan de su programa, de sus ideas, de su moto, para que nos entendamos y que no los traemos solo a los de un asa, como se dice en el pueblo de este señor que tengo aquí, que ahora van a ver ustedes a los de un asa, los de la asa de la cadera, sino a las dos asas o a las dos perspectivas o como lo quieran ustedes llamar, que no es otra cosa que sensibilidades, ideas y opiniones distintas. Programa que solo... Bueno, pues hay que encender ustedes todos los martes para entender que aquí caben, como decimos, todas las opiniones. Podríamos hacer un programa con solo una idea o con una línea editorial muy marcada, como hacen otras cadenas de radio, por ejemplo, felicidades, por cierto, al Día Mundial de la Radio que se celebra ayer, 13 de febrero, a todos los que hacen radio, los cuales nos incluimos. Podríamos hacer, pues como otros medios escritos y digitales que tienen, nos llevan una línea editorial particular, que van por un lado o por otro, que es muy respetable, pero nosotros preferimos contar con los que piensan de manera distinta. Y que quien les habla, pues que también tiene su opinión sobre lo que pasa, pues no lo oculto. Además, me mojo en algunas ocasiones tanto que me constipo. Y esto quería recordarlo o refrescárselo hoy particularmente por el día que es. Hoy es 14 de febrero. Está terminando ya la jornada, son las 13 minutos, Día de San Valentín o Día del Amor o Día de los Enamorados. Y hoy coincide el braserillo con este día tan señalado que unos celebran, otros lo ven como algo comercial y otros sencillamente no tienen nada que celebrar. Nosotros sí, porque este idilio de ustedes con nosotros, de nosotros con la gente que se sienta cada martes en su sofá para estar viéndonos, para vernos, lo tomamos como una especie de relación que tenemos incluso sin conocernos personalmente. Y no se imagina ustedes la cantidad de adeptos, de seguidores, de incondicionales, que o bien te lo dicen por la calle cuando paseamos por Toledo, por Talavero, por cualquier población de la provincia que visitamos o por los estudios de audiencia que miden esa fidelidad. Esperamos que esa lealtad continúe, que este idilio entre ustedes y nosotros, este romance entre ustedes y nosotros simplemente por querer saber qué opinan nuestros invitados se prolongue, porque yo sí quiero seguir manteniendo esta excelente relación semanal que se debe en gran medida a los colaboradores, a los tertulianos que comparten cada semana sus opiniones con ustedes. Como es el caso de Antonio González Jerez, director de ABC en la provincia de Toledo y en Castilla-La Mancha, Antonio, que te quiero también. Buenas noches. Nos queremos mutuamente. Nos queremos hace muchos años. Sí, efectivamente. Y eso es bueno quererse. Mi querido Javier Semprún, y lo de querido hoy lo digo también especialmente por San Valentín. En cualquier momento suena música de violines. Hombre, claro que sí, sí, pero nos queremos y nos respetamos. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Carlos Bermejo, pues qué te voy a decir yo, que te sufro, que también sufrirte es quererte también. Eso es lo que dice. Buenas noches. Nos padecemos mutuamente. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jesús. Y a Antonio que le quiero por ser paisanos, porque esa querencia yo creo que es mutua, Antonio, ¿verdad? Pues sí, la verdad que en los navalucillos nadie es forastero y nos queremos todos a nosotros y a los de fuera. ¿Y tú has celebrado San Valentín esta noche, este día, que ya termina? Yo, claro que lo he celebrado, sí. De alguna manera especial. Un detallito mínimo, pero un detallito especial. Vale, eso está bien. ¿Semprum? Sí, claro. ¿Sí? Siempre yo dejé en Cuenca el regalo correspondiente y unos versos siempre caen, porque es lo que toca. ¿Y Jerez? ¿Y Jerez? A unos versos, qué bonito. Todavía no ha terminado el día, o sea que hay tiempo. Vale. Unos versos por WhatsApp. Pero vamos, como este cariño que nos estamos teniendo aquí, yo creo que, en fin, es superable. Tengo la diabetes ahora mismo, a ver. Hoy no voy a discutir con nadie porque es el amor. Porque estoy amarrado al micrófono, me levantaba y os abrazaba. Y Carlos, seguro que algún corazoncito ha mandado por WhatsApp. No, justamente, un corazón. Ah, porque tú utilizas mucho las redes sociales. Y bueno, trabajas en ello, vamos. Como las redes. Bueno, pues quien no se quiere nada, pero nada, ni para tomar café de espaldas, son el PP y el PSOE de Castilla-La Mancha. Y además lo están demostrando el PP de nuestra región y el PSOE de nuestra región. Creo que a nivel nacional tampoco Sánchez y Feijóo tampoco se quieren mucho, ¿no? Esos son menos todavía. Bueno, son los más queridos. Pues en nuestra región ya están enfrascados, ¿no? Como ustedes saben perfectamente en la campaña electoral, campaña que siempre está y que ahora se ha enredado, pues en el capítulo aquí en Castilla-La Mancha de las descalificaciones, de las declaraciones altisonantes e incluso de los insultos. Todo empieza cuando hace algunas semanas en el transcurso de una entrevista para un medio digital, el alcalde de la localidad conquense de Villar de Cañas, el popular José María Sáez, al que por cierto conoce muy bien Javier Semprún, ya que nuestro tertuliano es también concejal del PSOE en ese ayuntamiento, pues insultó muy duramente a la ministra de Igualdad Irene Montero, a la que de una manera muy dura, escabrosa e incluso sucia, no vamos a reproducir el vídeo por supuesto, más o menos venía a decir que Irene Montero tenía, a ver, ya gas en la boca por su relación con Pablo Iglesias, ex vicepresidente del gobierno. En esa misma entrevista a ese medio digital que dirige Javier Negre, también calificaba al presidente de Castilla y La Mancha muy duramente con otros insultos. El alcalde de Villar de Cañas pidió perdón unos días después, más o menos, pero ha sido digamos regañado por la dirección del PP que le ha abierto un expediente al alcalde por su ataque, según ha manifestado a la dignidad de Irene Montero, ha manifestado desde el Partido Popular. También lo dijo el líder del PP en Castilla y La Mancha, Paco Núñez, que no todo vale en política reprobando al alcalde de Villar de Cañas y condenando, como lo hizo el presidente de su partido a nivel nacional, Alberto Núñez de Feijó, en las que calificaba de inadmisibles las declaraciones de alcalde de Villar de Cañas. Pero no solo las declaraciones polémicas han venido de esa parte del Partido Popular, porque otro alcalde de Castilla y La Mancha, concretamente de Valdepeñas, pues ya se le ha puesto el foco. Allí gobierna el PSOE hace varias legislaturas con su alcalde, el socialista Jesús Martín, otro Jesús, que según la secretaria general del partido del PP de Castilla y La Mancha, y senadora autonómica Carolina Agudo, viene ofreciendo constantes faltas de respeto e insultos hacia la portavoz municipal del PP en Valdepeñas. Candida tercero, denunciando la doble vara de medir de las mujeres del PSOE, refiriéndose a Blanca Fernández, portavoz del gobierno regional que ayer hizo unas declaraciones, que está reprobando esta actitud, mientras que desde el PP se exige a la portavoz regional que actúe con la misma contundencia con la que pide responsabilidad a esa persona de su partido. Recordando que las socialistas no se han llevado las manos a la cabeza cuando el actual alcalde de Valdepeñas ha vejado e insultado de manera continuada en los plenos a la portavoz del PP del Ayuntamiento, como digo, de Valdepeñas, con insultos y descalificaciones lamentables. Y en esto, Antonio González Jerez, ¿en esto estamos? ¿Qué te parece? Bueno, vamos a ver cuando se pone el foco en cuestiones como esta, muy concretas, con una frase determinada, pues lógicamente lo único que cabe es condenar esas afirmaciones que se hacen. No creo que eso dibuje ni mucho menos lo que es la clase política aquí. Yo diría que la clase política la calificaría mejor de cansina a veces, porque es continuamente los mismos mensajes y demás de enfrentamiento. Pero bueno, es que en estos casos son cuestiones reprobables por cualquier persona con sentido común. Incluso yo creo que por los propios protagonistas, en un momento determinado, ¿dónde me he metido? ¿Qué error he cometido? Todos sabemos, vamos a ver, el alcalde Villar de Cañas, para lo bueno y para lo malo, ha sido una persona peculiar, por decirlo de alguna manera, porque el foco ha estado en este municipio por una cuestión del cementerio nuclear. Y a partir de ahí, pues el alcalde, él, para lo bueno y para lo malo, como digo, pues tiene que cargar con todas aquellas afirmaciones que haga. Cuando hizo lo que hizo antes respecto al cementerio, y ahora estas afirmaciones inadmisibles, como es lógico y natural. Yo creo que las cosas no hay que sacarlas más allá de lo que ocurre. Y lo mismo que me extrañó aún más el alcalde de Valdepeñas, por una persona con una experiencia de muchos años y demás, ¿no? Pero yo creo que circunscribir lo que es la clase política a estas afirmaciones, yo creo que serían justos. Claro, pero es que el PP ha encontrado una oportunidad, ha dicho. Sí, bueno. Ya hemos reprobado a este señor, se le ha abierto el expediente. A lo cual, eso se deriva efectivamente de lo que son las consecuencias políticas que debe tener. Es decir, si al alcalde se le debe impedir que repita como candidato a las próximas elecciones municipales, en este caso. Bueno, pues cada cual deberá tomar unas determinaciones. Tome la que tome el ciudadano. Al final siempre es el ciudadano el que va a calificar esas conductas. Nosotros aquí opinamos hoy, esta noche. Pero el que realmente tiene la palabra última es el ciudadano. Es que cuando estamos en los medios de comunicación, y aquí ha habido algún caso, y de algún partido muy a la izquierda, que aquí se le reprobó, yo porque insultó a una persona hace mucho tiempo, y hablaba de un miembro de ex de Podemos, que creo que era Robisco, el diputado regional del Partido Popular en aquel entonces, sí. Me está diciendo Ricardo Barrera, el realizador que sí. Y se le dijo a usted, haya más asesino a esta persona, si no lo retira, se levanta de este programa. Y no lo vamos a permitir. ¿Qué pasa? Que claro, el alcalde de Villar lo ha dicho en un medio de comunicación digital, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen en los bares, porque la gente dice cosas en los bares, a modo de comentarios, bueno, que ahí se queda, o en las tascas, o en las cadenas, o en las reuniones familiares, bueno, pues se puede, claro, pues se insulta a muchos políticos, pero estamos en los medios de comunicación, y tenemos un dedo. Es que la vida actual no es como antes. Es que ahora hay vídeos de todo. Se graban tus grabaciones de todo. Es que vivimos en el escenario, continuamente. A ver, Antonella. Pues yo creo que ahora va a haber que hacer un cursillo para tener perro en casa, para ser persona pública que representa un poco la pedagogía, digamos, de lo cívico. Educación y estudios. También debiera tener un poco, exigírseles un poco de educación y de coro, porque lo que ha dicho ese hombre es decir una grosería. No estoy de acuerdo en poner en el mismo nivel las manifestaciones que hace con su jocosidad y su desenvoltura lingüística el alcalde de Villacañas, que suele utilizar mucho la metáfora con desparpajo, con la grosería que ha pronunciado el alcalde de Villacañas. Yo no lo he puesto en la balanza. Yo me echo eco de lo que es noticia hoy en los medios digitales y en periódicos como el diario ABC, que ha publicado las declaraciones del Partido Popular de Castilla y La Mancha diciendo que de acuerdo. Jesús, yo creo que lo que hace el Partido Popular es traer a cuento, digamos, echar un poco de humo para difuminar la grosería del alcalde de Villacañas, que ha sido una metedura de pata manifiesta, que demuestra un poco lo que es. Porque un político es un referente social y debe tener esa conciencia cívica de pedagogía de que está de alguna manera la sociedad fijándose en él. Entonces, has leído las declaraciones de Jesús Martín, de Valle Peña, sí. Usted no tiene ni puta idea, ni puta idea, que voy a seguir de alcalde hasta que me muera. Que no son unas declaraciones. Cuidado, eh. Lo que se ha recogido de Jesús Martín son cosas sueltas que dicen en el pleno. Lo que dice en los plenos. Pero ¿qué pasa? Pues... Eso todavía más solemne. Eso todavía más solemne. Eso es más solemne todavía. No justifica cables para mí. Para mí, dice... Para mí, para mí. Me parece más solemne un pleno que un medio de comunicación. No se le puede tranchar de machista ni nada, porque él, dice, dijo aquello de la gata flora. Joder, alguien que detecta... Según está el nivel machista y día de hasta dónde puede llegar. Me pone de los nervios hasta esta señora. Pero fíjate si ser ecuánime que mi editorial o en la introducción sí que he puesto los insultos del señor de Villar de Cañas y no he dicho los insultos de Jesús Martín, pero es que ya me has obligado a decirlo. Es decir, es lo que dice el Partido Popular. O sea, la noticia es que está ahí. Pero mejor, a ver. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Antonio. Me parece igual de deleznable, de poco ejemplarizante y de reprobable las declaraciones del alcalde del Partido Popular de Villar de Cañas, del alcalde del Partido Socialista de Valdepeñas o aquellas que recordemos que, por introducir otro partido más, desde Podemos, Pablo Iglesias dedicaba a la periodista Marilón Montero a la que invitaba a azotar hasta hacerla sangrar o que Chenique cuando decía a una tal Dominga que le tirase de salvas en la parte. ¿Qué comentamos tú y yo en la radio cuando todavía no había aparecido el caso de Valdepeñas el otro día? Sí. Que lo de Villar de Cañas era totalmente reprobable. Que era lamentable. Que podemos odiar más o podemos odiar menos a Irene Montero, la gente puede estar más de acuerdo con ella. Pero eso no se puede decir porque es lo que están pidiendo todo el mundo que no hagan los de Podemos con los demás. Porque Podemos cuando insulta se pone a la misma altura. Y tú lo dijiste, es decir, es que no existía el caso Valdepeñas todavía, ¿no? Yo, tú antes reproducías unas palabras de Paco Núñez, creo que también del Comité de Garantías del Partido Popular. Que no en política vale todo. Yo iría un poquito más. Y es que en política no es que no valga todo, sino que solo debe de valer la excelencia y lo que sea ejemplar. Los políticos se han convertido en una especie de celebrities que van a golpe de quién es más ocurrente, quién hace la metáfora más rebuscada, quién a golpe de tuit consigue ser más gracioso. Y yo creo que eso va en contra de lo que la gente realmente, como decía antes Antonio, y en eso sí que estoy de acuerdo con él, debe de fijarse en un político. Porque luego hablabais también de la vida privada o del comentario off the record. Es que el político no tiene off the record. Tiene que ser consecuente con lo que dice en todo momento. Y me da igual en una entrevista que en un pleno. Y por terminar, hablabas de las consecuencias políticas. Pues Antonio antes lo ha comentado. Habrá unas consecuencias internas, que puede ser esa apertura de expediente, incluso instarla a que no se pueda volver a presentar a unas elecciones. Pero sobre eso tiene que haber una elección democrática. Y es que en cuatro meses tenemos elecciones municipales y deben de ser los ciudadanos los que deben dictaminar si quieren que a su municipio, que a su región o a su país le representen personajes de esta catadura. A ver, me ven ustedes señalar muchas veces, venga, para repartir juego, porque tengo muchas ganas de escuchar a Javier Sembrú. Por lo que he dicho, él es concejal en el Ayuntamiento de Villar de Cañas, él vive en Cuenca, habitualmente trabaja en Toledo. Tiene la deferencia de visitarnos y de colaborar con nosotros asiduamente, habitualmente en el Braserillo. Y tú conoces muy bien a este alcalde de Villar de Cañas, donde, como ha dicho Antonio, ya ha avanzado algo, ¿no? Ha estado dentro del ojo del huracán con la polémica. Bueno, señor Sembrú, usted tiene información de privado. Yo lo que creí que mi capacidad de asombro ya estaba superada, pero pretender blanquear estas declaraciones con lo del alcalde de Valdepeñas, que no son peores que las del portavoz del Partido Popular en Cuenca, Gómez Buendía, cuando llamaba a Brujas y Saldo de tal... En el transcurso de un debate, persona a persona, hay una cosa que es evidente. Yo a ti, delante, te puedo decir lo que quiera. Claro. En el transcurso de un debate, yo hablo, tú me contestas. Y ahí yo puedo perder un poco la compostura, los límites, extralimitarme, incluso ser víctima de una campaña de lo que se dice excitar a la otra persona a base de quejas continuas, etc. Esos son debates. Si leéis lo del alcalde de Valdepeñas, es una broma, al lado de lo que ha dicho el alcalde, en una entrevista encargada a un periodista por el Partido Popular, con el presidente del Partido Popular de Cuenca delante y participando en el mismo reportaje, que corre por las redes tres, cuatro días y hasta que Pablo Iglesias no pone un tuit recogiendo las frases textuales, nadie se llama a escándalo. Yo sí en una sección, y como concejal me lo envían, y decido decir que es lo más bajo que un hombre que se considere hombre puede decir de una mujer. En onda cero, lo contaste en onda cero a nivel nacional. Estas cosas, lo más bajo que un hombre que se considere hombre, y puedo hablar desde el machismo más rancio o desde el feminismo más vinculante, es lo que dice este señor en este momento de una mujer. Es una vejación. Que encima, que encima está cumpliendo lo que la derecha estima, que debe ser una cosa normal, que es casarte con un señor, tener hijos y tener una vida de pareja. No es una relación que la derecha y el opus considerarían desordenada o escandalosa. ¿A qué crees que viene todo esto? Este hombre al que, de verdad, que en persona es un tío agradable y tal, pero tiene una incontinencia verbal. Y unas limitaciones tremendas, que parten de una obsesión de haber centrado en el ATC todo el futuro del pueblo. Entonces llevan diez años peleando por el ATC, que yo se lo respeto, incluso en una moción hasta me astuve, cuando les propuse que empezaran a trabajar ya por la alternativa, porque el ATC no iba a venir, y todo eso. Pero bueno, no es la primera vez. Yo en el otro pleno le obligué a disculparse por decir que todos los que nos alegrábamos de que el ATC finalmente no era, se la chupábamos a paje. Joder. Entonces, claro, este hombre, y está publicado en tu periódico, en el ABC. Quiero decir, y está publicado, y nadie le dice, oye, ya está bien. Quiero decir, este hombre dice, es que paje no me... Pero claro, le llamas borracho y dices que se fuman las pacas de paja, lo nombras enemigo o tal. Y pretendes luego ser recibido como si... Y aún así fue recibido y tratado como un alcalde y como corresponde fue en salida. Es decir, es una incontinencia verbal fruto de una frustración. Está muy nervioso el ATC. Es decir, tú tienes un pueblo que está endeudado casi en dos millones de euros, no sabes cómo posible... Pero el pueblo sí que quería el ATC, Javier. Sí, bueno, la gente, claro, pero si a ti te venden bienvenido Mr. Marshall, tú te lo crees. Y si luego te mienten, pues te mienten. Si a ti alguien te dice, es una inversión de 1.800 millones de euros, y el pueblo va a ser rico, y vienen dos millones de euros al año. Y te dice que sí, claro. Y entonces tú dices, ah, claro, y además eso es una, como lo define él, una cajita de hormigón, que ahí metes esto y de ahí no sale nada. Cuando lo cierto y verdad es que la radiación... Es un almacén... No, no, pero en RESA te dice cuánta radiación va a sufrir la zona, te dice que para las personas no es un índice tal, le falta el Consejo de Seguridad Nuclear, le dice que hay que estudiar el efecto sobre las plantas, la flora y fauna de 80 años de una radiación de este sentido, etc. Era perdido los nervios. Pero la Junta ya, y el Gobierno han dicho que ya no, ya no, ya no, ya no, ya está perdido, entonces para él es una frustración. ¿Y si ganas el Partido Popular las elecciones? No puede. Tampoco, no, no. ¿Y cuál es la alternativa? Eso es, yo no sé. La cabezos. El gobierno... Pero, Javier, no, no, Javier, ya que aprovechamos que el río pasa por Villadeca. Ellos confían en que si gana Feijó, viene el ATC. Sí, es imposible. Yo no digo que tenga que ser, pero no, no. Cuando hay un cambio de gobierno... Pero para qué te hagas una idea. Ya han anunciado, ya han anunciado que van a hacer un nuevo plan de urbanismo, que recoja esa zona como suelo industrial puro y duro, porque el intento de calificarlo como suelo especial para... ¿Y la Junta qué le va a dar? Como contraprestación a Villadeca. Bueno, una de las cosas que él dice en su justificación es la frustración porque no vienen inversiones al pueblo. Cuando en el último pleno lo que aprueban es poner limitaciones porque esto se va a llenar de placas solares y reconoce que las placas solares van a enjuagar la deuda municipal acumulada. Es decir, vamos a ver, a mí me parece muy bien que digas o el ATC o nada, pero es mentira, vienen y se va a convertir en un foco de... Va a dotar toda la comarca de energía eléctrica procedente de parques solares a todo el sur y al área industrial de Madrid. Y se va a hacer la subestación y todo. ¿Tú crees que ha sido...? Eso está pasando en muchos sitios de Castilla-La Mancha. Y lo que sí que nos tiene es que en Castilla-La Mancha tenemos un desierto energético total y absoluto. O sea, todas las grandes líneas pasan por el sur de Madrid o por el norte, pero aquí tenemos el desierto total y absoluto. Va a haber una gran línea de recelectividad española, va a crear una subestación y todo. Javier, para terminar, que no vamos a ir a otro. ¿Y tú crees que ha sido entonces esta salida de pata de banco, evidentemente salida de tono, una cortina de humo? No, vamos a ver, es una declaración inducida. Es una declaración inducida. El Partido Popular se reúne con Negre aquí en Toledo, más o menos le da las instrucciones de lo que quiere, de lo que necesita. Debe ser que considera que con la prensa amiga no tienen suficiente y necesitan maestros. Pero Javier, ¿se puede reunir con cualquier periodista del Partido Popular? No, bueno, déjame terminar. Entonces llega y le ponen al Negre. Y él está enseñando su herrería y su negocio y contando tal. Y enseña las manos. El otro le dice, el otro es el que mete a Irene Montero en la conversación sin venir a cuento. Pero también quiere rectificar esto y dice, no, que salga, que salga, ¿no? Claro, pero porque están hablando de que él no corta. Pero vamos a ver si tú vas a sueldo inducido o en colaboración a hacerle la campaña al Partido Popular. No tienes que pedir permiso para cortar eso. Cualquier periodista, cualquier periodista sensato, cualquier periodista sensato, y llevamos muchos años en esto, corta eso y da igual lo pedirá el alcalde. O sea, paga un periodista, que es completamente legítimo para que le ayude a hacer su campaña electoral, y la ayuda es esa. Se ha cargado al alcalde más estable de la provincia de Cuenca para el Partido Popular. Siete legislaturas seguidas gobernando. Siete. Incluso tres antes de la TC. Y ahora mismo se lo ha cargado. Bueno, ¿cuántos habitantes son, Javier? ¿Cuántos habitantes son? 450. Si todo el peso del PP es una población de 480, entonces ya no habrá más. En el pueblo de al lado, en Villaner del Saz, en el pueblo de al lado, en Villaner del Saz, no estamos hablando de Tarancón. En el pueblo de al lado, en Villaner del Saz, el alcalde, en un pleno, llamó puta podemita a Cristina Maestre. Y el Partido Popular se cayó. Y al final, sí, que te expulso. Y al final lo volvió a presentar como alcalde. Lo que quería decir es que yo que defiendo a la mujer por encima de las ideologías. Que reprobaré actitudes machistas o feministas que fomenten la desigualdad. No puedo entender cómo todavía cuatro meses de las elecciones un partido político se plantea, sea cual sea su color. He puesto ejemplos de Villar de Cañas, de Valdepeñas, Podemos, Pablo Iglesias y Echenique. Es que eso no lo puede hacer un alcalde, no lo puede hacer un cargo público. Es que reivindico las formas, la educación, el decoro, la mesura, la ejemplaridad. Lo que decía antes Antonio y Jean. Se me escapa de cualquier lógica. Carlos, estamos hartos de los insultos. Y ya está. Y la gente ya está harta. Y no podemos permitirlo. Y los que nos dedicamos a la información, pues evidentemente, no es que esto sea el caldo de todos los días. Pero sí que es verdad que nos llegan desde ciertos partidos políticos, y ya sabéis a quién me refiero, a Podemos, insultos de terroristas, a los jueces se les tacha de todo. Y bueno, pues las palabras de medir no son las mismas. Y así está. Y las consecuencias. El señor Fijo ha reprobado al alcalde de Villar de Cañas, le ha abierto un expediente, y luego ya decidirá el partido. Paco Núñez también. En todo esto. Bueno, esto es que queréis. Yo te repruebo al alcalde de Villar de Cañas, y yo he contratado al periodista especial. ¿Quién ha dicho que la contratada? Pero ¿quién ha contratado al alcalde de Villar de Cañas? Pero ¿quién ha contratado al alcalde de Villar de Cañas? ¿Quién ha contratado al alcalde de Villar de Cañas? No, no, no. Eso lo tengo que ver. Eso lo tengo que ver. Eso lo dice. Eso lo dice Javier Negrés. Que Javier Negrés se reunió, como se reúne Antonio González Jerez, o yo con cualquier político, que yo me reúno con políticos del PSOE y del PP, porque me da la gana, para qué lo vamos a explicar más, y evidentemente si alguien tira una foto en un lugar que dicen ahora el PP que se sacó una fotografía donde no se debe sacar una fotografía, que es en el comedor de las Cortes de Castilla-La Mancha, pues eso lo ha sacado luego un periódico y demás. Pero eso de que se le haya contratado, bueno, vamos a ver, entonces todos los periódicos que hablan bien del Partido Socialista de Castilla-La Mancha están contratados, están subvencionados. Tú informas regularmente sobre Castilla-La Mancha, pero si tú nunca hablas de Castilla-La Mancha, nunca jamás hablas de Castilla-La Mancha y desembarcas en Castilla-La Mancha después de esa reunión, yo no sé si te han contratado, si te han prometido que vas a ser el nuevo director de la televisión de Castilla-La Mancha o lo que sea. Pero está claro que está mucho... Claro, está claro que echan de menos a Nacho Villa, necesitan, creen que necesitan a Nacho Villa y como Nacho Villa ya se extinguió, y ya lo han condenado, si buscan el sucedáneo. Ya está. Bueno, escuchamos, porque te lo ofrecen a ti, o a António Villa, o a António Villa, o a António Villa, o a António Villa. O a António Villa, o a António Villa, o a António Villa, o a António Villa, que... Nada, vamos a publicidad, no se vayan enseguida, porque son muy buenos los mensajes que vienen, y a continuación de otra polémica. En este caso, no entre el PSOE y el PP, sino entre el PSOE de Castilla-La Mancha. Estamos centrando todo en Castilla-La Mancha. Y Vox, que ya tiene candidato oficial desde el pasado fin de semana, enseguida aquí, en el Braserillo. En el Braserillo estamos. Con António Villa, con Javier Sembrún, con António González Jerez y con Carlos Bermejo. Antes era la polémica entre PP y PSOE por declaraciones, ahora otra polémica es la que se ha suscitado. En este caso, no entre el PSOE de Castilla-La Mancha y el PP, sino con Vox. Este fin de semana se presentaban en la Plaza de Toros de Murcia las diferentes candidaturas regionales del partido que lidera Santiago Abascal. Y en Murcia fue presentado oficialmente el candidato de Vox a la presidencia de Castilla-La Mancha, el talaverano David Moreno, actual portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Nada menos que en Murcia tuvo que torear, que lidiar el candidato que tuvo como sus compañeros cinco minutos de intervención. Y en el turno del candidato, ya oficial para los próximos comicios regionales de mayo, sus declaraciones, teniendo el foco puesto en el trasvase Tajo Segura, pues han sido, digamos, leídas o interpretadas por el Partido Socialista y por el gobierno de Castilla-La Mancha de la forma que van a ustedes saber. Primero escuchamos al candidato de Vox a la presidencia de Castilla-La Mancha, David Moreno, y después la réplica de la portavoz del gobierno regional de la socialista Blanca Fernández. Es un honor para mí encabezar la candidatura a la presidencia de Castilla-La Mancha. Y voy a decir aquí, en Murcia, lo mismo que digo en todos los rincones de mi región. Los enemigos de los regantes, agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha no son los regantes, agricultores y ganaderos murcianos. Los enemigos de los trabajadores del campo son los políticos que utilizan el agua como excusa para no tener que gastar el dinero en infraestructuras de agua y seguir gastándolo en sus chiringuitos. No puedo comprender cómo un representante político de Castilla-La Mancha, sabiendo las necesidades hídricas que tenemos en la región, pueden manifestarse así, a favor de que el trasvase Tajo-Segura siga siendo el trasvase que ha sido siempre, que es el que se olvidaba de nuestras necesidades, el que se olvidaba del campo castellano-manchego y el que se olvidaba de los pueblos ribereños para llevarse al agua a Levante, a Murcia, a Alicante y a Almería. No comprendo esta forma de hacer política. Bueno, Antonio, ha hecho unas declaraciones esta misma mañana de este martes 14 de febrero una nota de prensa a Vox diciendo que él nunca ha dicho que está en contra del trasvase, que David Moreno, las ha hecho David Moreno, ha enviado a mediodía hoy una nota de prensa planteando la modernización de regadios y obras hidráulicas en Castilla-La Mancha. En la nota de prensa, que es bastante suculenta, duramente también ha incidido en que lo que tiene que hacer García Page o el gobierno de Castilla-La Mancha es explicar a los castellano-manchegos dónde se ha gastado el dinero que percibe por el agua trasvasada dinero que debería haber destinado a infraestructuras hidráulicas de agua potable, de riego y depuración. Ahora el PSOE ha puesto el foco en esas declaraciones de Vox. Ahí hay dos noticias, una que ya ha seguido presentado oficialmente como candidato a la Junta de Castilla-La Mancha, David Moreno, y la segunda, el debate, y además en un lugar, como he dicho, que era difícil de torear, porque un castellano-manchego en Murcia, imagínate el papelón de este hombre, ¿no? Sí, la verdad que si te das cuenta del agua, que es un elemento que nos da la vida, es un elemento que cuando llega en determinadas fechas trae la guerra, que es un término aplicado durante décadas a el agua en este país, sobre todo en nuestra comunidad relacionada con el Levante. Aquí cada partido tiene su posición y los de Vox, para lo bueno y para lo malo, yo he escuchado últimamente a dos representantes de Vox y lo que dicen es eso, que ellos entienden esta cuestión como un concepto general, ¿no? General, en cuanto que, como vivimos en un país que es España, tiene que haber infraestructuras que, digamos, compensen todas las zonas y territorios, pues esa es su posición, ¿no? En Castilla-La Mancha lo cierto y verdad es que, yo creo que eso es cierto, que hay que tener una política más general en el tema del agua, pero Castilla-La Mancha ha pagado hasta ahora un precio muy alto, porque no somos una región con unas lluvias, digamos, sino, por todo lo contrario, con épocas de sequía muy prolongadas y que tengamos que ser el origen de un trasvase, pues yo creo que es un contrasentido totalmente, totalmente. Y, bueno, siempre nos ha pillado así, ¿por qué? Porque somos una comunidad ahora de dos millones de habitantes y frente a una comunidad como la Valenciana de Murcia que suman siete o ocho millones tenemos poco que contar, Yo creo que ya hemos pagado suficiente por esto y había que aplicar las políticas hídricas en otras comunidades también, ¿no? Y me parece en ese sentido que tenemos que reivindicar no ser siempre los paganinis de la cuestión. Yo sí que estoy con paje, por eso que decía nosotros nos mojamos y claro que me mojo me mojo muchas veces con lo que dicen los del PP y otras veces también estoy en contra radicalmente de lo que dice el Partido Popular y otras veces estoy a favor de lo que dice el Partido Socialista muy a favor en este caso del trasvase y también estoy en contra radicalmente de muchas cosas porque tenemos opiniones porque como las tenéis vosotros y yo estoy con paje que ha dicho hasta la saciedad hasta quedarse seco sin agua de decir pero porque tenemos que ser siempre la España seca la Castilla la Mancha Seca cuando tiene ustedes el Ebro allí porque no se se tira del Ebro porque no se tira de otro no claro allí aquellos ni tocarlos aquellos de los de Cataluña y Aragón ni tocarlos para la agua los hechos son tozudos los únicos que dan agua son para nosotros claro y es que oye y los ribereños que somos los de Toledo que nos ven ustedes y los de Talavera la Reina que nos ven también muchísimo pues evidentemente estamos ya por ese río muerto por ese pobre Tajo por ese padre Tajo que ya no es padre ni en nada porque está hecho una mierda y viendo por ejemplo hemos conocido que ya incluso hay zonas de los montes de Toledo donde no hay agua en algunas poblaciones que se están utilizando las cisternas ya no digo de los pantanos de cabecera de Buendía que es que no hay agua tampoco en Castilla-La Mancha y como ha dicho Paje decía hace poco cuando nos falte en el grifo nos vamos a acordar de esta lucha y la lucha ha sido encarnizada pues lo hemos conseguido y hemos conseguido que los cauces ecológicos se respeten y que el agua de todos pues claro pues habrá que buscar una solución porque nuestros hermanos de Murcia y de Levante que no tenemos nada en contra de ellos también a lo mejor lo necesitan Iar, ¿qué piensas? Pues hombre yo creo que tenemos una noticia reciente que es el respeto la legalización del cauce ecológico que se ha acordado eso ahora hay que llevarlo a efecto porque en Toledo y Talavera como tú verás el cauce no sé si llevará ya el tope de agua pero no es ecológico porque el río no baja limpio es decir no es ecológico hay que hacerlo hay que hacerlo ecológico porque el agua del tajo de Aranjuez para abajo desde luego no es para que beba Castilla-La Mancha la podrás utilizar para regadíos se están llevando el agua que se puede beber que es la que la que se almacena en Entre Peñas y Buendía ¿y qué tiene que hacer ahí en Levante? pues en Levante yo creo que lo que hace los países árabes Dubái vive de las desaladoras y están haciendo un vergel en el desierto ¿saben igual los tomates? saben igual hoy día ya los tomates se pueden hacer con bueno, el día que yo me enteré que las lubinas también se hacen ahí en Doñana sabes tú que la mayor parte del pescado que consumimos ahora no es pescado sino que es pescado de piscifactoria que hay soluciones para el Levante hay soluciones para el Levante y debieran ir ya tratando de que el río Tajo sea un río vivo para uso de todos los españoles para bañarnos otra vez como nos bañamos tú te has bañado en el Tajo yo me bañado en el Tajo y Antonio se ha bañado en el Tajo y en Talavera yo las fotos que tengo con mi padre que para descanse las últimas de su vida bañándome en el río Tajo y había playa en Talavera cuidado en Talavera hubo playa o sea la canción de Aquí no hay playa en Talavera y en Toledo hubo playa y una playa fluvial muy importante donde la familia hablaste de inversiones y hablabas yo creo que el de Vox que tampoco es un discurso pues eso en un acto tampoco hay que sacarlo mucho de quicio pero también se debiera haber dado cuenta de haber matizado un poquito las cosas y decir oye que que la desalación del agua del Mediterráneo para esos terrenos es una solución que también hay que invertir hay que invertir en infraestructuras que él hablaba hablaba en su discurso de invertir en infraestructuras pues Castilla-La Mancha seguramente tiene que dedicar también la pasta que cobra del trasvase en invertir en infraestructuras pues estaría bien pues mira eso lo ha dicho el señor de Vox y Bermejo que dice pues mira en primer lugar defiendo el agua en cantidad y en calidad para los castellanos manchegos exactamente igual que lo defiendo para cualquier otro territorio del país porque considero que el agua es un bien como decía Antonio indispensable para la vida que no debe de generar guerra sino que debe de y que tampoco tiene titularidad ni propiedad exactamente igual que un río como el Tajo que comienza en la Sierra de Albarracín en Teruel y desemboca en el Mar de la Paja en Portugal ¿quién puede otorgarse su propiedad? pasa por seis por ocho comunidades autónomas creo y por seis provincias diferentes entonces decir que el agua del Tajo en sus mil siete kilómetros de longitud es de alguien me parece un poco atrevido dicho lo cual es cierto que se necesita un plan nacional una estrategia de gestión del agua que satisfaga las necesidades sin discriminar a nadie y sin privilegiar a nadie del agua que es un bien de todos eso creo que tiene que traducirse en un plan nacional de agua un plan hídrico en el que se asegure el suministro en esa calidad y cantidad de agua que decía antes la oportunidad de las desaladoras como una experiencia que tiene que ir a más me parece muy indicada sin menoscabo de otras medidas que se puedan tomar yo primero no me sorprende porque la posición de Vox siempre es favorable al trasvase en las cortes cada vez que ha hablado Bascal o sea lo único que ha hecho este señor es demostrar pues pues que si alguna vez es presidente de Castilla-La Mancha todo lo que hará será doblar a lo que le diga Vox en Madrid y doblar a lo que le diga allí donde donde gobierna la derecha y es lo que podemos esperar el además hay un reduccionismo que parece que el tema del trasvase solo es una pelea entre regantes de Murcia y regantes no no y de industrias turísticas y de desarrollo urbano es decir lo que significa el trasvase es la negación absoluta al desarrollo de todo lo que tenga que ver con el agua en la zona en el Alto Tajo cuando se hace la ley del trasvase se prohíbe por ley utilizar el agua del trasvase en Castilla-La Mancha que no se llamaba Castilla-La Mancha Toledo se levanta un poco y consigue y consigue agua para la Sagrada Torrijos pero para la provincia de Cuenca y para la provincia de Guadalajara cero patatero y de hecho es el entonces gobernador civil no presidente de la Diputación Provincial de Cuenca es el único alto cargo que le dimite a Franco pegando un portazo porque es una injusticia tremenda y de eso sigue me hace gracia cuando dice cuando yo haga haremos infraestructuras sí pero con qué agua es decir si tú puedes hacer canalizaciones infraestructuras pero si no puedes usar el agua ya puedes hacer tuberías que van a ir vacías sí con el agua pero sí quizás con los 40 millones que le pagan a Castilla-La Mancha por ese agua que tú dices al año que tú estás comenzando tengo que puntualizar dicho antes 8 comunidades autónomas son 4 comunidades autónomas y 6 provincias diferentes yo creo que sí que todo lo que tú estás diciendo que es muy oportuno y que tiene mucha lógica debería de aterrizarse sobre el propio territorio y ver cuál es el plan hidrológico nacional que gestione bien las cuencas que permita tener ese agua que decía yo antes con esas dos condiciones de calidad y de cantidad y que integre sin menospreciar ni priorizar a ningún español con respecto a la gestión de sus necesidades hídricas porque por esa cuenta de 3 en el mar menor que se está secando dirían oiga aquí solamente van a entrar a bañarse en verano los de Murcia porque los de Castilla-La Mancha ya lo han dicho 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 que van a cobrar por bañarse la playa que el agua trasvasada supone haber rellenado el mar menor 5 veces bueno el mar menor que está destrozado no 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 el mar menor 5 veces formamos parte de un país y compuesto por 17 comunidades autónomas y el único y el único conflicto es entre 3 Castilla-La Mancha Comunidad Valenciana y Murcia y Murcia y Murcia y Murcia bueno pero en Almería si en Almería también pero bueno pensáis que no es necesario en este país que se llama España alguna infraestructura que también equilibre donde hay más agua y donde hay menos claro es que nos hemos quedado nos quedamos en el inicio y ahí se quedó todo el libro se desborda es que ahí se quedó todo entonces claro como somos el único resquicio el único digamos vestigio de un plan ideológico que nunca se hizo pues nos ocurre esto que estamos en esta confrontación permanentemente pero no piensas tú que en otras comunidades o zona de este país podría haber alguna infraestructura semejante que en España que en España hay más de 70 trasvases pero que España está llena de trasvases pero como este pues serán trasvasitos porque no nos enteramos cuéntame cuéntame en prensa en prensa en medio de comunicación que polémicas ha habido en Galicia encantable vamos a ver mira nosotros tenemos dos conflictos fundamentales con el agua no solo el tajo el júcar el júcar que para regular el agua para la huerta de Valencia se inunda la parte más rica de la provincia de Cuenca y se despuebla es más a la gente se le paga alguno se coloca al chico en la guardia civil o se coloca al chico en la policía local y ya te das por pagado y resulta que todo el agua que regula el embalse de Alarcón pues es propiedad de la USUG de la Unión Sindical de Usuarios del júcar que son todos valencianos prácticamente ya en el año 86 se consigue que se decrete como obra de interés prioritario de la nación la puesta en regadío con el sobrante de agua por Dios con el sobrante de agua 40.000 hectáreas en la manchuela 30.000 en 30.000 bueno se trata de eso de que de una cosa peor se vaya a una mejor aprobado por el consejo aprobado por el consejo de ministros y publicar el botín oficial sigue sin ponerse en marcha cuando se negocia el plan hidrológico nacional tenemos que conceder que la USUG propietaria nominal de un embalse pagado con el dinero de todos los españoles y que no ha devuelto un duro y que no ha pagado un duro jamás por ese embalse encima se le compense la pérdida de la gestión del sobrante es absurdo que no hemos hecho este acto incompleto que se pongan que se pongan las pilas los regadíos de la Sagrada Torrijos con eso que iban en la primera bueno en la primera reportaje de los regadíos de la Sagrada Torrijos señores que tenemos que avanzar que muy breve que os dais cuenta como cada uno dice el ejemplo del territorio que conoce lo cual quiere decirse que uniendo todo no necesitamos pequeños parches que solventen o que reparen un trasvase u otro sino una estrategia nacional un plan estatal que abarque todas las demandas de todas las regiones si tú planificas el trasvase para regar 40.000 hectáreas en Murcia y de repente eso te da un movimiento especulativo que hace que la gente compre los secarrales consiga derechos de riego y al final haya que regar 85.000 hectáreas de secarral pues entonces no hay solución posible la única solución posible es la disciplina que el cartel de no al trasvase es que es muy reiterativo no sé que no estamos en contra de eso lo que estamos en contra de de eso que no que las infraestructuras no crezcan y lo que estamos diciendo que se solucione a esta gente que deben que si pueden desarrollar la agricultura tanto en Murcia como en el Levante español lo hagan con otras técnicas pero también con agua pero que sea bueno sea solo de un sitio porque el grifo se va secando es que se va secando vamos a dar cabida a la gente vamos a ver un vídeo el único jubilado podemos decir aquí es el señor Illan ya ha visto un incremento en su nómina ¿verdad? sí, sí vamos a ver si coinciden todos con Antonio Illan porque ya saben que de vez en cuando sacamos el braserillo a la calle a las cámaras de este programa para plantearles un asunto de plena actualidad queremos que ustedes expresen que opinen y que nos cuenten por ejemplo pues lo que le acabo de preguntar aquí al señor Illan ¿cómo han recibido ese incremento esa subida en las pensiones? uno de los temas también más recurrentes en campaña electoral le recuerdo que las pensiones contributivas suben un 8,5% las de jubilación e invalidez las no contributivas y la prestación también del ingreso mínimo vital se ha incrementado de forma extraordinaria un 15% y los pensionistas en base a la evolución del índice de precios al consumo del IPC pues digamos que pueden tener como el señor Illan un poco más de poder adquisitivo para irse a la ópera para una noche en la ópera ¿creen que ha sido suficiente ese incremento? ¿están ustedes de acuerdo? ¿lo han notado en sus bolsillos? pues el baserillo pregunta y la calle contesta hombre algo es algo si no subes nada es peor pero a mí me ha subido también más poco para todo el mundo ¿y crees que es suficiente? hombre el que cobra siempre dice que es poco pero claro y el que da dice oye no voy a dar todo todo hay que tener un poquito de paciencia si si la he notado si hombre de cobrar un 2% a un 8% pues si se ha notado ¿es suficiente? si de momento si yo no pido más que sigan aumentando así toda la vida ese porcentaje pero vamos creo que es demasiado también el porcentaje es muy alto pero si esto es un engaño tonto ahora que va a haber que va a haber elecciones claro y veremos a ver luego el IVA de esto veremos a ver ay que bueno yo no digo nada no son vergüenzas que son si he recibido la subida del 8,5 pero mi sorpresa es que perdón si si pagaba antes un 9 y pico de retención y esta había subido a un 13% la retención con lo cual si la subida iba a ser de 200 se ha quedado en 100 o en 88 es cierto que sí que el 8,5% sí pero la retención ha sido mi sorpresa no sé a qué será debido aunque me lo imagino que sí los impuestos han subido el tipo de retención para Hacienda o sea no mucho porque han subido no exactamente pero igual medio punto pero claro la subida ese medio punto es del total o sea que claro se nota mucho lo que pasa que yo creo que igual que lo han hecho yo no soy pensionista pero bueno soy prejubilado no soy pensionista paramos yo creo que lo debería haber hecho con más gente también porque creo que hay un gasto excesivo este gobierno tiene un gasto excesivo que creo que no nos merecemos los españoles que tengan ese gasto y deberían deberían ayudarnos más porque lo que no tiene ningún sentido es que tengan 22 ministerios de los cuales con cualquier otro país lo hacen con 7 u 8 o sea por dar poder a unos y a otros pues han hecho lo que han hecho ese es mi punto de vista pero vamos de toda manera no nos llega porque con todo lo que ha subido la vida se nos queda se nos queda baja no es suficiente no es suficiente pero bueno pues chiquito pero vamos que no nos saca de apuros lo que nos han subido te digo la verdad no me preocupo de esas cosas porque todavía tengo marido y entonces se encarga pero yo creo que se tiene que notar muy poquito yo pienso que no pero claro según está todo pues hay que repartir lo poco que se tiene para repartir hay que repartirlo lo que no se reparte no sé dónde va la subida últimamente pues sí en otras que me han subido casi 100 euros me ha llegado pero ya está muy bien y que le parece suficiente sí para mí suficiente como ya ni fumo ni bebo ni nada la casa la tengo pagada pues ya está está ricamente bueno si suben mejor pero bueno está bien estamos bien pues he notado que nos han subido un 8,5% que además el otro día también me hiciste alguna no sé si fuiste vosotros otra cadena y les comenté que si resulta que después nos suben el IRPF al final comido por servido bueno un poquito queda pero nada lo que tiene que hacer es quitar el IRPF de las pensiones que ya las pagamos en su momento y que yo he cotizado 47 años ya a la sociedad social y llevo 14 jubilados y con la pensión que nos dejan pero bueno también es cierto que es lo que uno cotiza también si o no no me digan nada de esa cosa porque no de verdad que no pero han dado la subida y eso sí me han dado lo que yo necesito venga gracias 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 como decía nuestro compañero Javier Rodríguez ahí gracias por atendernos la verdad bueno algunos unos 100 eurillos Antonio otros 200 según su pensión otros que no se enteran algunos que dicen bueno esto es un atajo de sinvergüenzas todo a ver vamos a ver yo creo que a nadie la marca dulce aquí como dice el paisano efectivamente luego ya viene la letra pequeña que con mucho acierto ha habido gente que ha subido la vida en fin el IRPF si repercute en la retención que te hace y luego sobre todo es más costoso vivir ahora yo creo como a todo el mundo que eso es la cuestión pero lógicamente una subida no le marca el dulce a nadie pero sí que es cierto que la gente sabe por dónde van y saben otras consecuencias y que si tú vives mejor o peor no solamente porque te suben 100 euros la pensión sino porque hay otras cuestiones que el gobierno también tiene que hacer y a lo mejor no hace esas mejoras fiscales y luego sobre todo la pregunta del millón ¿hasta cuándo va a durar esto las pensiones? porque se habla bueno eso es un debate largo y agrio a ver Antonio ya le está de acuerdo con la gente en general hay una noticia yo creo que importante con respecto a las pensiones y es que vuelven otra vez a hacerse las subidas de acuerdo con el alza de los precios entonces eso es legal yo recuerdo que Rajoy nos subió un 0,5% un año y tal y no lo quitaron de relacionarlo con el IPC yo creo que desde este punto de vista la reforma legal que ha hecho el partido socialista de cara a los pensionistas pues lo único que merece es aplausos don Carlos bueno la noticia siempre es buena porque todo lo que sea una mejora de la situación actual y que a los pensionistas que han sacrificado su vida por crear riqueza en el país por sacar a sus familias adelante por estar a la vanguardia del sistema económico pues es una buena noticia ahora es suficiente pues esto es como lo de depende con el color del cristal con que se mira si todo sube en la vida si la cesta de la compra es más cara si la vivienda es más cara si la electricidad es más cara si la gasolina es más cara parece que es justo que fuese proporcionar la subida de estas pensiones me llama la atención y por terminar que para que una persona pueda cobrar el 100% de su pensión contributiva es decir lo que él ha contribuido al desarrollo del país que son 12.467 euros al mes hay que quitarle pues todas las deducciones que conocemos tiene que haber cotizado al menos 36 años a la seguridad social es decir la mitad de su vida para jubilarse con 67 años es decir que una persona tiene que trabajar de lunes a jueves para poder cobrar una pensión y el viernes sería el beneficio no olvidemos que muchas de las personas que hemos visto en este vídeo en esta información no lo olvidemos están pagando menos por la factura de la luz y menos en la factura del gas están también dentro de esa protección social que ahora vimos y les han quitado el copago de seguridad el copago o sea que también es un gasto menos un gasto menos hay dos cosas que señalar uno el principio acabas de mencionar cuando te subían unos céntimos la pensión y se gastaban un euro y pico en el sello para contarte que te habían subido 0,50 céntimos la pensión lo cual dice mucho del modo en que se enfoca a la persona y al pensionista y otro es cierto que al subir la pensión sube el tramo en algunas personas del IRPF sube la retención pero también en Castilla-La Mancha y sobre todo en las zonas despobladas ese IRPF aplica también un descuento por vivir en zonas despobladas que supera con mucho el daño que le hace la subida a la pensión bueno a ver señores vamos a nada no es un parón unos buenos consejos siempre la publicidad está incluida en un programa eso es importantísimo eso de vamos para una una pausa eso no nada de pausa esto continúa se celebró una nueva edición de la gala de los Goya los que dicen algunos que son los Oscars del cine español creo que habría que matizar y comparar como son las galas de uno y de otro cine y de nuevo pues se está hablando más en los medios lo he leído en tu periódico Antonio más de la repercusión política del evento que de la película como siempre asbestas como siempre la ganadora que por cierto es verdad que ya han dicho que han llevado a más espectadores a los cines el mismo día el día siguiente el domingo pues se notó un incremento en las taquillas sobre la calidad de nuestro cine pues abriríamos también un debate que daría para largo podríamos debatir sobre cómo o qué criterios se tienen a la hora de subvencionar al cine español y no a la literatura por ejemplo que también es cultura y por otras cuestiones pero eso digo que sería cosa que tendría su aquel pero lo que más se está comentando en los medios y en la opinión pública de nuevo es de la politización que se hace de un evento como los Goya enseguida aquí en el Braserillo señores de nuevo se habla de los Goya la fiesta del cine la gran fiesta del cine español que tuvo lugar en Sevilla maravillosa ciudad el pasado sábado y de nuevo pues como antes le preguntaba Antonio se habla muy poco de cine y más de política porque la politización que dicen algunos desde algunos sectores que se hace de un evento como los Goya pues ha eclipsado quizá lo que es verdaderamente los premios Goya que es premiar a los mejores del cine en todas sus categorías en el caso del sábado pues en Sevilla donde se celebró la gala el motivo reivindicativo no fue no a la guerra de Ucrania tampoco la ley tampoco la ley del solo si es sí o la escarcelación de casi 50 violadores o condenados o las 500 reducciones de pena en otros años la violencia contra las mujeres contra esas mujeres desprotegidas sí que fue un grito unánime en los Goya y eso que la mayoría pues fueron también presentadoras entregadoras mujeres la gran mayoría de las protagonistas fueron mujeres actrices las que más salieron al escenario pero no el motivo fue la defensa de la sanidad pública motivada por el discurso las palabras y el agradecimiento que la viuda de Carlos Saura hizo a los profesionales de un hospital madrileño donde su marido fue atendido hasta los últimos días Carlos Saura fallecía un día antes y fue homenajeado con el Goya honorífico de la academia la sanidad pública fue la protagonista en una gala en la que estaba presente el presidente del gobierno y el líder del PP que ni se saludaron según los medios allí presentes y diversos ministros y ministras del gobierno entre ellas Irene Montero lo principal responsable del desaguisado del que luego volveremos a hablar de la controvertida ley repito el ardor el sentir el dolor de la calle y de las mujeres pues hoy está en esas 500 reducciones casi 500 reducciones de pena y los casi 50 condenados escarcelados y el feminismo del cine español en otras ocasiones tan patente tan presente de la mayoría del cine español no dijo ni mu Bermejo ¿qué te parece? bueno que se politice la ceremonia de los Goyas o la gala es nada nuevo bajo el sol sí que echo de menos que en un tiempo este año en el que la guerra de Ucrania es especialmente aguda y nos afecta a todos los europeos no hubiese ninguna reivindicación en contra de la guerra ni en contra del machismo o bueno sabiendo lo que pasó en el último gran evento que fuese el festival de Benidora antes a la de Eurovisión en el que el tema de las agresiones sexuales estuvo tan de moda pero fíjate con respecto a la sanidad pública ¿quién va a estar en contra de la sanidad pública? nadie todo el mundo defendemos la sanidad pública por cierto y a modo de anécdota el hospital en el que falleció tristemente y mandamos nuestras condolencias Carlos Saura era un hospital público de gestión privada en Valencia una niña ha muerto por una peritonitis después de ir tres veces a urgencias después de que la atendiese un médico en prácticas porque no tienen facultativos con experiencia pero esta es la sanidad de Chimo Puig sin embargo la manifestación es contra la sanidad de Ayuso miren yo entiendo que estamos en campaña y de Galicia y de Madrid pero solamente funciona más la sanidad de las comunidades autónomas que dirige el Partido Popular o la derecha yo creo que hay ciertos temas que tenemos todos que reivindicar pero no hacer esa falsa política si va mal la sanidad en cualquier región tenemos que defenderla por supuesto porque es un derecho que nos ganamos con nuestras obligaciones con nuestras contribuciones que la sanidad en España no es gratuita la sanidad en España la pagamos todos los que contribuimos al desarrollo de nuestro país y si tenemos que cerrar el foco sobre Castilla-La Mancha pues es la séptima región de las 21 en calidad sanitaria hay un colapso en la atención primaria hay listas de espera sin procedentes hay falta de médicos hay una sanidad deteriorada y esto no lo digo yo esto lo ha dicho el defensor del paciente que ahonda en la alarmante falta de profesionales y en el caos organizativo de la sanidad de Castilla-La Mancha y vamos a hablar de la sanidad a colación de los Goya pero vuelvo a los Goya ¿crees que es el lugar idóneo para reivindicar? Antonio yo vi la gala y creo que es la gala menos política politizada de las que yo recuerdo haber visto mejor en muchos años porque es cierto que se hicieron un algún comentario sobre lo de la sanidad pero fueron comentarios como muy esporádicos no fue algo masivo ni nada pero bueno ahí estaba yo creo que en la gala de los Goyas se habló de cine de buen cine del buen cine español dice no es que en España se hace buen cine y mal cine como en todas partes es que se hacen cientos de películas al año pues aquí de que hablamos de las mejores yo he visto varias de ellas a mi modelo 77 me parece un película pues a mi modelo 77 a mi me gusta mucho estaba nominada para un montón de cosas ya si se recibió muchos me gustó muchos premios y bueno es una película de ficción documental sobre la época de aquella de los presos que la recordamos cuando éramos jóvenes y la amnistía y Carabanchel y la modelo de Barcelona los aranquistas y bueno la película está bien con unos actores muy interesantes bueno pero que dices que estuvo muy poco politizada y fue bastante ágil aunque duró las horas correspondientes yo te voy a decir que le admiro Antonio y ya si aguantó todas todas las herramientas enhorabuena tienes un aguante que conozco personalmente al presidente de la academia y quería ver su discurso bueno pues me parece un discurso extraordinario pues de nada bueno para aguantar eso sí que eso sí que impresionante que aquí no venimos a pedir ya 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 me pediremos ya pediremos dentro de dos o tres días es verdad es verdad que Mendeleite no dijo no politizó su discurso no hablo del cine y de Carlos Aura pero es verdad que en otro es que en comparación con otros algunos excalmiento llevamos ya tú has dicho antes que que no se dijo nada de la guerra de Ucrania es que ese capítulo ya lo agotamos el no a la guerra fue el centro no sé cuántos años hace de aquello bastante no pero acordado la que digamos que fue icónica por decir de alguna manera mandamos soldados no sé si efectivamente no a la guerra a la guerra como al trato no queremos guerra era una guerra era una guerra que ha acordado como sepan tanques ha acordado lo de las armas de destrucción masiva que nadie encontró pero en todo en todo no a la guerra de la asencia yo estoy con la guerra tú dices que no António tú dices que sí le dices no a la guerra vale la de Ucrania no sé si la presencia del presidente del gobierno intimidó no sé yo me lo pregunto intimidó a los que habitualmente Irine Montero no intimidan a nadie yo solamente lo dejo ahí dar intimidad a unos actores que creen en la libertad de la presencia porque tradicionalmente se reivindicó la capacidad de libertad para crear eso sí que me parece una idea política que se hace poco 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 hincapié en ella no la libertad del creador en unos tiempos en los que si no la censura si la autocensura nos está llevando hay muchos creadores hay muchos creadores de otras disciplinas que también reclaman las ayudas que tienen el cine los literatos literatos escultores etcétera no se subvenciona que la gente cuando va al cine pues todo el mundo no solamente los los espectadores efectivamente no solamente los jóvenes en este caso pues nada pues que compren periódicos también la música también se puede subvencionar ¿no? efectivamente el ejemplo que va a poner a Antonio ¿por qué no se subvenciona a los lectores de periódicos que la prensa no desaparezca efectivamente o sea que lo van a fomentar la lectura ahora el papel ya cada vez va a menos si pues que se subvenciona Antonio Antonio como ya no tenemos censura porque por lo menos en este programa no hay censura y yo tampoco me auto censuro hay películas que son una auténtica hay películas españolas que son una auténtica mierda que han sido subvencionadas sin ningún criterio y hay películas que son una bazofia que solo se han estrenado y no ha ido nadie a pillar o sea no ha ido no ha ido ningún espectador pero claro sobre la calidad lo mismo que habrá radios y periodistas que es lo que pasa ¿sabe quién es la persona que más lleva en el cine a espectadores al cine ¿sabes quién es el director que más cines dímelo Torrente sí señor San Diego Segura no se le lleva nunca bueno pero cabalmente en esta no sé si recuerdas si lo dijo alguien si viste en la calle la gala de los Goya hubo una reivindicación precisamente también para ese cine que nunca pero ¿por qué no se lleva Torrente? en este caso la única reivindicación política que ha habido efectivamente en esta gala ha sido salenidad pública pero de una comunidad o que en el resto es un paraíso en el resto es un paraíso las manifestaciones sobre son legal de haberse se refería a que había que ir a Madrid una de las personas que más lleva espectadores y uno del cine que más espectadores lleva hoy en España es Santiago Segura pero es que pajar ese exceso ese que los intereses entregaron que pajar ese exceso sí pero pajar ese exceso ese cine que alegraba tanto en la transición a los españoles que tanto se han descojonado que tanto se ha divertido la gente está totalmente denostado evidentemente claro que está denostado el cine del destape pero lo que quiero decir si es que en España se han subvencionado solo películas que tenían que ver con la temática de la guerra civil de hecho no sé si sabes que Carlos Saura sí y otras muchas pero Carlos Saura su última obra él estaba preparando ya la gran película de Saura de la guerra civil pero eso cuando quieras te demuestro como el ministerio de cultura si tú llegas con un guión es una buena película dura es dura pero antonio cuando quieras yo puedo demostrar porque tengo buenos amigos que son cineastas que han ido con un guión y le han dicho en el ministerio de cultura no mire usted le recomiendo que su ficción la ponga como escenario la guerra civil española y será subvencionada eso es así eso ocurre eso ocurre en la comisión que aprueba la selección para películas subvenciones y te puedas asegurar que para empezar a ella nadie le dice lo que tiene que apoyar y pensar en el ministerio y luego hay una cosa es decir tú subvenciones es la película previamente cuando un productor invierte su dinero en una película si no tiene éxito cree que va a ser buena y luego a lo mejor es un petardo se ha equivocado eligiendo los actores se ha equivocado estamos hartos de ver que hay que subvencionar a los agricultores a los artesanos a no sé qué pues el cine es una industria yo digo que no y una película pero que se equipare a otros sectores sí pero también vamos a equiparar la literatura el empleo que genera es decir tú escribes un libro tú escribes un libro y eres tú el libro y tu circunstancia y tu circunstancia en una película tú escribes un guión y necesitas un director cámaras técnicos de sonido y toda una industria por eso se llama la industria y orquestas y orquestas y derechos de un autor Alejandro Sán ha recibido alguna subvención del gobierno cuando tiene todos los músicos todos los instrumentos todos los productores todos los ingenieros de sonido los que hacen las portadas los que hacen los discos ¿ha pedido alejarse de esa subvención? Javier, pero además ese es un argumento que tú dices que sería lógica no me vale porque no todos los profesionales de la industria del cine que producen o participan en una producción española son españoles de hecho cuando ves los créditos de una película española tú haces cine español pocos nombres sin que tú crees que tú emplees a españoles y que la industria del cine español cree puestos de trabajo es una afirmación un poco delicada de tocar que la música porque no toda la mano de obra que crea el cine español no genera empleo de hecho no genera empleo y da de comer a inmigrantes que producen en Panamá no me lleves el discurso a la xenofobia que sí que tiene un director de fotografía francés bueno uno pero si el mejor director de los Goya es un señor que es francés el premio del mejor actor el mejor actor no español o sea es francés vamos a ver Carlos si yo lo que estoy diciendo la gana de orgullo el mejor actor es francés y un disco de fito que un disco de un grupo español genera mucho trabajo porque los músicos o ya solo tienen la opción de cantar en directo y de tocar en directo o de grabar un disco donde se puede ganar dinero bueno un disco ya no se graba el disco ya se venden por plataforma bueno pero cuánta gente participa en un disco pero cuánto dinero cuánto dinero cuánto dinero público va a la contratación de espectáculos musicales y de conciertos un montón es decir en las fiestas de los pueblos en las ferias y en las grandes ocasiones los ayuntamientos no contratan películas yo quiero contratar orquestas lo que me pareció más político de la gala de los Goya fue la salida de tono a mi modo de ver de uno de los que salió a recoger el Goya de la película argentina argentina la película sobre el tema de que dijo que gracias a Messi por haber hecho tan felices pues es verdad y no hablo de cine bueno si en la gente argentina no nos hagan maneras la academia la academia del cine es una organización que que acoge en su seno a profesionales del mundo del cine que son mayores en edad dignidad y gobierno y que ellos deciden cómo enfocan sus actividades sus actuaciones y cómo enfocan la defensa del cine español pueden estar equivocados o no es cierto es cierto pero los que pagan el cine español la subvención es somos todos muchos directores españoles cuentan ya con con el boicot cuentan ya con el boicot de la derecha e incluso con la broma de yo no veo cine español el cine español es muy mal el cine español son rojos subvencionados y lo sabéis de sobra y incluso participáis indirectamente de esa campaña de desprestigio del cine español porque han reclamado una salida pública que por cierto y los que no todos defendemos que critican a la otra parte de sus conciudadanos que son patriotas también y te tienen que dar dinero que es un ejercicio es un ejercicio de libertad es un ejercicio de libertad en el que cada uno se pone verde pero le pone el barrio escarificado que libertad por orden que libertad tiene el cine español cuando hay muchos actores que tú y yo conocemos que yo los conozco que trabajo en el mundo audiovisual desde hace 40 años no no que si de jesús yo no puedo decir que soy de derechas porque si no no salgo en la foto porque te critican porque te expulsan porque te hacen la vida imposible acaba de salir un futbolista del armario pero ¿a cuánto tiempo hemos esperado para que salga un futbolista del armario? porque sacan todos los que tengan sí porque es que claro se les va a ver cómo este hombre cómo lo va a pasar me acaban de excusar por qué hay censura y por qué tiene que ser el cine de izquierda y por qué la mayoría de las películas van de una temática por favor vamos a ver pero no Semprun no estoy de acuerdo contigo en una cosa estar diciendo que no se subvencione la música porque no da puesto de trabajo que no se subvenciona un escritor oye un escritor que la música se subvenciona de otra manera a través de todos los ayuntamientos que tiene que publicar si no tiene una editorial oye pues tendrá que recibir el teatro se subvenciona pregunto sí vale pues muy bien de acuerdo es otra obra es otra obra cultural es otro es otro formato cultural ¿qué crees que paga el festival de Almagro? claro sí, sí de acuerdo pero la música las orquestas y el INAEM y el INAEM para que se crea vale por qué bueno y si no le contratan a un señor que ha grabado un disco ningún como dices tú el INAEM para que se crea Antonio venga solo para terminar que no hubo mucho sectarismo o si lo hubo porque la única película catalana que además había ganado el oso de Berlín en uno de los certámenes de cine más importantes del mundo se fue de los de la gala de los Goyas sin ningún Goyas en catalana Alcarrás Alcarrás una película estupenda la academia del cine son personas adultas maduras con su gobierno que no se dejan influenciar por nada y ahora Antonio nos dice oiga no, no le he dicho que acabaron una película porque sea catalana porque sea catalana no, porque era buena película para ti para mí para otro no que lo desconozco de hecho es la que la derecha censura porque nos va a representar en los Oscars cuando estamos diciendo que la derecha censura o señala determinado tipo de cine porque sus directores son libres en su ejercicio de la expresión y se pronuncian a favor o en contra de determinado partido lo cual yo dudo pero puedo llegar a comprarte ¿ustedes sabéis quién es May Meneses? Sí Esa la voz de Nena da Conte que se casó con Eduardo Baeza miembro del comité ejecutivo del Partido Popular porque era su community manager ¿sabéis cuánto tiempo hace que no se escucha una canción de May Meneses en ninguna emisora española? Por lo mejor es que muy mala desde que se no saca ninguna buena no, a lo mejor no saca ninguna buena taburetes son malos ahora me vas a decir que onda cero taburetes no suena en una sola radio en España ¿cómo que no? ¿en ninguna radio? tú sabes que sí en la mía en la tuya ¿cómo que no sale en ninguna radio? eso no es cierto eso no es cierto eso no es cierto eso no es cierto en ninguna radio pero además tú es que escuchan las mira las que son genéricas las que conocemos en las grandes yo escucho en la copia en la entrevista cuando la balba en la subvención del cine no se subvenciona la película con determinado dinero y si luego se hace un seguimiento y van 3.000 a verla pues mira te voy a decir que en fin un abrazo ¿sabes qué más hemos invertido nuestro dinero? uno de los directores más subvencionados en español José Luis García José Luis García Esperanza Aguirre le dio 2 millones de euros para una película el 2 de mayo que ha visto 4 habrán visto 4 muy poquita gente es una película que no ha tenido ni distribución oye pues eso salió de las arcas madrileñas la subvenciona el Ayuntamiento de Madrid es decir que también el PP subvenciona cosas que luego al final pues no tienen un recorrido ¿sabes? ahora eso de taburetes no lo diga muy alto porque hay 8.000 emisoras bueno pues tú trabajas una emisora donde sale de taburetes vamos en la tuya pero joder es que la entrevista de esta semana en un podcast muy interesante precisamente a ellos que no salen los 40 que no salen los 40 ni en la sed ni en dial ni en no se que vale pues ya está pero de otra forma a ver para salir hay que invertir señores la salida de Madrid no quiere invertir pero si tú invieres perdón ¿cuántos minutos? mira tiene la Conte no habrá hecho May Menes muy poquita producción habrá hecho porque no dime una canción famosa hombre te quise tanto pero porque te gusta a ti porque te gusta famosísima donde si dice que no sabe ningún sitio a ver señores ¿cuántos hemos dicho? tres minutos yo iba a hablar de la salida de Madrid que está en el ojo del huracán tras la masiva manifestación del domingo en Cibeles al igual que las manifestaciones que ha habido en Galicia y en Andalucía en las comunidades donde gobierna el Partido Popular lo que quiere decir pregunto que la salida solo está en en malas condiciones Antonio González Jerez solo es más precaria la atención primaria o faltan más médicos en las comunidades gobernadas por el Partido Popular como concepto general faltan médicos yo creo que es algo que todos coincidimos en este país con lo cual no pueden faltar solamente en un sitio determinado yo creo que efectivamente la sanidad de Madrid como en el resto de comunidades autónomas tiene que mejorar unas más otras menos pero eso yo creo que es un concepto general pero hay que preguntarse por qué en Madrid esta manifestación yo creo que es evidente o sea de tratar de desligar la pura esencia sanitaria con el ingrediente político yo creo que seríamos bastante inocentes bueno ¿quién encabezaba parte de las manifestaciones? la manifestación que la delegada las manifestaciones que hubo y cuidado que la comunidad de Madrid no debe dejar en saco roto esto o sea tiene que tomar nota pero ¿y por qué no hablamos del carácter especial de la señora Ayuso? que ante las primeras protestas de un sindicato pequeñito y nada de izquierdas en vez de escuchar que sí que sí que estaba también el sindicato de ferroviario del de los trenes también estaba tiene en la convocatoria si tú insultas a todo el que se te opone pero bueno al final recoges que si luego te dijo como primero con el alcalde Villar de Cañas luego el ciudadano la va a votar o no la va a votar eso que no sé no te quepa no te quepa duda además hubo muchísima gente 250.000 hubo 30.000 solo en la manifestación anterior que la misma la ponía así así 30.000 y 250.000 Antonio lo dice por la delegada del gobierno que dijo que la manifestación del solo sí en sí hubo la misma que bueno que había partido de la derecha 30.000 personas y en Cibelia la manifestación eso que es alumna de Tezano si la manifestación 250.000 masiva masiva y digo que Ayuso debe tomar notas como en el que se veía el photoshop duplicando la gente en las fotos como en cual la manifestación de Cibeles sí en la manifestación de Cibeles tú este señor sí 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 y de la gran vía en la sanidad sanitario donde dicen que son los mejores y de las fotos aéreas del mundo frente a cualquier tipo de distorsión del photoshop yo vivo durante los fines de semana en madrid y mi casa está justamente es inevitable no es que fuese a la manifestación con ningún propósito pero es inevitable madrid ese día estaba completamente colapsado la castellana miras es para donde miras la castellana hacia la puerta de alcalá hacia el museo del prado era completamente será un mar de gente en el que no sería igual que el domingo pasado y el domingo pasado había muchísima gente me llamó mucho la atención la disparidad de idiomas que se hablaban en esa manera a mí me da lo mismo los idiomas la gente era un ciudadano de la comunidad de madrid que tienes que ir a la sanidad de madrid en alemán en francés en inglés no creo yo que sea el más reivindicativo de la gente que viene en autobús de las comunidades autónomas a quejarse de la sanidad y de otros países de madrid en el ranking de hospitales también me vale los primeros lugares están los dos centros de madrid que tiene que mejorar pero quien está protestando en la sanidad de madrid quienes están haciendo huelga los médicos precisamente la medicina de atención primaria y la pediatría porque ahí hay un déficit de atención exagerada nadie está diciendo que el que los profesionales de los hospitales sean regulares malos o mejores prestaremos de la mejor sanidad del mundo donde se opera mucha gente donde se opera muchas personas pero el déficit real en la atención primaria y en las listas de espera también que es otro punto pues eso denota una falta de médicos y sobre todo denota una falta de gestión de buena gestión bueno espera espera el problema el problema de madrid concretamente es que lo que tienen previsto de gestión todavía les lleva a peor a los de atención primaria pero es que esta mañana ha hablado el consejero de sanidad de la comunidad madrid y ha dicho que no se ponen de acuerdo porque han tenido más de 11 reuniones y que hay un sindicato que cada día pide una reivindicación más y hombre han vuelto a salir los audios de el sindicato famoso de que está reivindicando toda esta serie medidas para demostrar que quieren llevarlo y estirarlo hasta el día 28 de mayo hasta el día de las elecciones pero esa pregunta se debe hacer a los cuatro enseguida aquí en el bracerillo bueno estamos ya casi al filo de la medianoche último bloque del programa con antonio y ya con javier sembrún con antonio monza de jerez con carlos bermejo encendido debate cuando aparecen temas que afectan a todos nos hemos salido un poquito del del ámbito regional yo le hacía una otra pregunta sobre la sanidad pero que es algo que volvemos a decir que es las carencias están en todas las comunidades autónomas porque hay correcto en madrid en galicia en andalucía pero también hay en baleares hay protestas en aragón en cataluña faltan médicos esa es la verdad pero la otra pregunta es quién tiene razón o quién miente porque esta mañana el consejero de sanidad de la comunidad de madrid ha vuelto a afirmar que la manifestación y las huelgas en madrid son totalmente políticas algo que está prohibido en este país y lo dice porque el sindicato con el que se sienta él o sus colaboradores de la consejería de sanidad según el consejero de sanidad dice que no quiere negociar ese sindicato que en otras cosas han llegado a acuerdos como la atención primaria pero que de las 11 ocasiones en las que se ha reunido cada vez las pretensiones de las pretensiones del sindicato son más inalcanzables hasta tal punto que en la última reunión que decía esta mañana el consejero se presentaron nuevas reivindicaciones de este sindicato médico con contratos inalcanzables añadiendo 500 euros para plazas de difícil cobertura en el sueldo más otros 500 euros más en los sueldos por normativas europeas y sumando incluso más cantidades que el gobierno de ayuso ve como reivindicaciones reivindicaciones totalmente inalcanzables imposibles reiterando que no quieren ponerse de acuerdo y lo que quieren los sindicatos y los partidos de la izquierda madrileña es estirarlo hasta las elecciones de mayo como lo han manifestado los audios de los diversos sindicatos en los grupos de whatsapp en los que se reitera la necesidad de que la movilización las protestas tienen que llegar en madrid hasta el 28 de mayo por cierto que la protesta volvemos a decir que fue multitudinaria el pasado domingo siempre quien tiene razón quien miente quien no miente el sindicato el consejero yo sé que hoy el partido popular y por no sea un acuerdo va se ha negado a esquivado el apoyar las declaraciones de ayuso sobre la manifestación ha marcado distancia sobre sobre la posición del consejero y de ayuso porque no es de recibo es decir tu obligación es negociar y resolver un conflicto que te plantea un colectivo un colectivo que un sindicato que no es precisamente de izquierdas no está caracterizado por ser de izquierdas tú tienes que yo por médicos de primaria de madrid sé que que se ha llevado muy mal todo el tema desde la consejería y te puedo decir que hay gente incluso del propio gobierno de madrid que que no entiende cómo se ha podido llegar a esta situación y que responsabilidad pero entonces porque sin castellar dibuja aquí carlos bermejo la situación que estamos conociendo de que la atención primaria casi la mancha pues también tiene sus carencias porque se están haciendo inversiones de acuerdo pero también se están quejando los sindicatos de las diferencias que tienen porque madrid sí y porque en castilla la mancha no vamos a ver pues a lo mejor porque en castilla la mancha hay un clima de negociación de diálogo se va avanzando poco a poco claro pues a lo mejor entre otras cosas por eso porque tú puedes tú puedes navegar entre problemas reconociendo que los hay que tienes razón que tienes medios o no o tú puedes afrontar de decir sois todos unos imbéciles que no me entendéis y yo lo tengo razón y además sois el enemigo que sólo queréis derribar hay más paso social en castilla la mancha en este aspecto de las negociaciones en castilla la mancha no ha habido una manifestación ni grande ni pequeña ni nada hasta hasta la fecha no yo creo que como concepto general alcanzar la perfección en una materia como sanidad es metafísicamente imposible eso para empezar porque todos hemos tenido experiencias particulares familiares en las que puede haber habido algún fallo o alguna apreciación tuya que te indique oye pues no me ha gustado que me han atendido eso ha existido de toda la vida pero partiendo de eso lógicamente la administración de turno tiene que luchar porque digamos a lo mejor la palabra puede ser la situación menos mala no en este pero en este caso igual que la comunidad de madrid seguro que tiene que mejorar en muchos aspectos lo que también es muy evidente es la carga política es que una cosa no es incompatible con la otra en que sea necesario que mejore la sanidad de madrid no es incompatible con ver que se ha focalizado todo porque porque lógicamente madrid en madrid claro el ministerio tiene unas competencias sanitarias que son las que son son las que son muy limitadas y cada comunidad autónoma tiene que ocuparse de la de la primaria además lo que acaba es muy importante claro va a decir el consejero de sanidad y ayuso que también es competencia del gobierno poner más mir o para sacar más oposición y ya ese aspecto ese aspecto ya con eso ya que el gobierno tiene una pata en este asunto pero tiene una competencia mucho mayor pero también el gobierno tiene que hacer su trabajo que tienes a punto y entonces está focalizado el gobierno es el que saca las oposiciones faltan médicos en españa no todos los años se gradúan permíteme siete mil médicos en las cuarenta y un facultades de medicina que hay en españa españa es el país de europa que más médicos gradúa al año entonces el país que más médicos de europa salen todos todos los médicos un gran porcentaje de médicos españoles se tienen que ir al extranjero porque las condiciones en españa son malas entonces no decimos que es que faltan con los algo y que es que con las necesidades a mirar hablados no lo explique termino antonio para dejarte más que no para que pueda terminar muy poco ante el javier probablemente la causa o al menos entendido la causa de la manifestación en madrid se debe a que la presidenta ayuso ha tenido unas palabras malsonantes o que han podido heridas en serie por lo tanto el foco o el origen de la manifestación no es la situación sanitaria es un ánima adversión contra ayuso por sus palabras fuera de tono por lo tanto no es la situación mira el estudio sobre la demografía médica que ha elaborado este año 2023 la organización médica colegial dice que madrid es la comunidad autónoma que más médicos por habitante tiene de toda españa antonio y ya venga venga a ver un médico sistema nacional de salud solamente habéis dicho dice la organización y la gestión está en las comunidades autónomas y el sistema nacional de salud hace algo las oposiciones que tiene la marcha claro y es ahí a lo que iba y porque ahora pone como que no lo ha puesto si si ha lanzado la mayor oferta de formación sanitaria especializada de la historia con más de 11.000 más de 11.000 11.000 plazas con respecto a 2018 un efecto perverso de una mejora de una mejora cuando tú te gradúas en una facultad de medicina es licenciado en medicina y cirugía entonces para entrar en las especializaciones médicas tienes que hacer el mir para que en la sanidad pública pudieras ejercer una especialidad sin embargo en primaria no porque tú eras licenciado en medicina y cirugía se convierte en el mir se hace el mir los médicos de primaria creen que deben dignificar su profesión y que hay que hacer el mir en primaria pero nadie nadie quiere hacer el mir en primaria javier antonio mira antonio hay que ser conscientes donde estamos nos está viendo la gente entonces lo que no podemos es liarlos nosotros lo que tenemos que dar con vuestras opiniones cada uno una opinión y cada uno se identifica yo doy un dato en este no no tú has dado un dato has dicho un dato entonces lo que hace es un dato que nos confunde a todos si se han abierto esa 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 grandísima bolsa pues resulta que todo el mundo se manifiesta porque no hay médicos que fallan las gestiones 17 unidades el gobierno el gobierno ha facilitado una alza en la formación especializada a partir de 11.000 y pico tiene dos responsabilidades claras una por ejemplo lo cerró el sistema de compensación que hacía que tú puedas tú pudiera ser atendido directamente en una comunidad autónoma en otras según donde estuvieras y luego el sistema de compensación compensaba las comunidades autónomas y don mariano rajoy en su recorte se cargó ese sistema y ahora tenemos pendiente un sistema de financiación autonómica que haga que el presidente no tenga que vender como un favor haber liberado fondos para la sanidad las comunidades autónomas porque necesitamos un sistema de financiación autonómica que permita que comunidades como castilla la mancha castilla león murcia o asturias no les resulte mucho más caro y mucho más oneroso mantener el sistema público de salud bueno señores pero aquí por ejemplo vamos a los docentes terminamos con este tema terminamos con este tema la junta acordó ayer mejorar a otros funcionarios muy necesarios que son los de la educación no mejorar las condiciones mejorar las condiciones de los docentes en castilla la mancha porque firmó ayer reducción de ratios contratos para interinos en verano bajada de horas lectivas y más oposiciones ojo cuando se dice la bajada de horas lectivas no se piensen que es que le van a quitar horas de colegio a los chavales sino que son horas lectivas para luego tener un contacto esto me he leído yo y esta mañana bastante bien siempre un para luego tener un contacto individual con cada alumno vale entonces este nuevo acuerdo lo firmó ayer en el palacio de fuensalida el presidente del gobierno regional garcía paje junto a los sindicatos de docentes ampe y ugt y permitirá pues una bajada de ratios en las aulas la extensión del contrato para los interinos como digo durante los meses de julio y agosto o la reducción de las horas lectivas para que el profesorado como digo pueda dedicar más tiempo a la atención individual son medidas que se han firmado acordadas en la mesa sectorial de funda de educación donde las dos partes de este acuerdo ampe y ugt por un lado y gobierno regional por otro pues han llegado a un acuerdo aquí sí que recogía las principales reivindicaciones de los profesores de los docentes de los profesores de la región paje dijo ayer digamos yo creo bueno digamos lo dijo en campaña en clave de campaña electoral podemos decir que su compromiso es estar cinco años más blindando el sistema educativo de castilla la mancha región que según paje tiene el mayor porcentaje de educación pública de toda españa bueno pues aquí carlos sí que se ganan acuerdos que sólo importante y yo supongo que incluso si hubiera problemas con los médicos y manifestaciones paje esto te lo ventilaba también y no le estoy defendiendo tampoco no pero yo creo que según esa paz social que él tiene que la pasada semana hablamos con los empresarios con los sindicatos con la patronal que tú conoces muy bien estuviste en esa reunión no lo dices tú lo dice los profesores ayer pues también pues bueno porque no se pueden llegar a acuerdos pues habrá que ceder y todos tendrán que ceder un poquito no hay una cuestión de índole genera no solamente este caso concreto creo que el dato es que en españa han aumentado como medio millón de empleos públicos y el sector que más ha crecido como habiendo más funcional hay problemas en la atención en la seguridad social de oficinas del paro en educación tener problemas de sanidad que lo hemos estado comentando buena pregunta yo creo que había que hacer una revisión porque los fondos europeos no se ha podido gestionar medio millón personal funcionario de empleados públicos de antonio y las quejas están ahí porque porque hay esas carencias en algunas partes importantes fíjate cómo está la seguridad social por ejemplo la administración de justicia van a la huelga van a colapsar los juzgados hoy he hablado con una de una de una audiencia trabajó una audiencia y está asustado el polvo lleva mil matizar archivados en una semana venga una noticia positiva que habéis dado que es la del acuerdo con respecto a la educación bueno pues ya es hora que este acuerdo se produzca porque digamos que esto viene de los lodos que dejó el destrozo de la educación y lo digo y lo hicieron por peda falta falta tres minutos para terminar quiero acabar teníamos con la ley de educación de la ley de educación de castilla la mancha que se hizo en época del consejero valverde teníamos la mejor ley de educación de españa con diferencia y en unas condiciones de trabajo y ahora se está empezando a recuperar pero no hemos llegado señores siquiera es una cosa que es así que en cuatro años si quieres te pongo los datos que si quieres te pongo los datos que de orales le falta que le falta al profesorado y que el profesorado que tiene una carga burocrática con las nuevas leyes educativas asombrosas que le entorpece su labor de javier rebajar esa carga que se asombra aporta el profesor que se asombra es que tenemos una porra pero no por nada yo siempre digo que cospedal nos está viendo la salud o que seguro que está viendo en su cigarra comiendo un par de huevos fritos ya está ahora no en su casa de toledo que yo creo que se descojona cada vez que no ve entonces digo que es que has batido el récord porque siempre medimos en el equipo a ver cuando no aparece la palabra o el apellido cospedal y hoy ha es batido el auténtico recuerdo se ha aguantado hasta mi contenido cuando él ha dicho que no todos defendemos igual la sanidad pública es muy bonito decir todos defendemos la sanidad pública pero hay una manera de defender la sanidad pública y otra distinta y hay dos maneras de defender la sanidad pública y a mí me parece muy bien que os haga gracia que tengamos que recordar pero permanentemente de dónde venimos de dónde venimos y cuánto cuesta pero te recuerdo que en el último congreso del partido popular en su ponencia política el partido popular reivindica la gestión de cospedal y dice que fue buena y la y que la hace propia pero lo que decía en un día dos lo que decía nuñez dos años antes javier núñez dijo se cometido errores núñez dijo esto y quiso cortar amarras con la que sí que nos reímos entonces me descojono de cuando decís que defender la sanidad señores javier antonio carlos os emplazo al próximo programa nos reímos porque no somos políticos no somos políticos y no defendemos a ningún partido por lo menos hombre tú puedes defender a quien quiera y al partido que tú quieras y igual que antonio y tal nos reímos porque es algo ya es un mantra que nos acompaña aquí en el pero como te podría decir otro también del partido popular es por ejemplo es que yo tengo la suerte al gobierno que dijo que no se antonio empezó diciendo que nos queríamos mucho nos seguimos queriendo nos vamos con mucho cariño además gracias y llans en prún gonzález jerez bermejo así es el braserillo señoras y señores así es el base y una semana más les emplazo la próxima semana que serán los políticos y bueno antonio que sepas que te apuntamos el récord bueno buenas noches que sean ustedes muy felices cuídense mucho gracias